¡Ya! ¡Me chate, amate! ¡Hombre, amate! ¡Cripe! Vale, amate, eh! ¡Ya déjala! ¡Ya! ¡Hacaba se ha desatado el pelo! ¡Hacaba se ha desatado el pelo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! ¡Me lo digo! ¡Me lo digo! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Viste! ¡Así! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Que no podía hacer falla en la... que es niña! ¡Pero no es muy igual! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Quíta! ¡Quíta! ¡Hola! ¡Mírala! ¡Mírala son niños! ¡Mírala! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Suscríbete al canal!